Hola, buenos días. Soy Victoria Pilas, soy naturópata. Desde el 2011 he ido formándome en naturopatía, he ido adquiriendo conocimientos en ramas de la superalimentación, como medicina o hormonal, también conocimientos en terapias energéticas, un poco para englobar lo que es el bienestar general. La medicina diferente a la estándar. Esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado la medicina tradicional. Para mí van de la mano y se tienen que unir para potenciar resultados. En mi opinión, la medicina integrativa busca las causas de la enfermedad, no solo valora el síntoma. Por ejemplo, si nuestra presión es alta, no vamos a buscar solo la pastilla milagrosa que nos haga regular la tensión arterial. Tenemos que hacer una vista global y ver qué es la causa de esta presión arterial, por ejemplo, si estamos más nerviosos, si no nos gusta nuestro trabajo, englobar un poco lo que es el síntoma. Como ya he dicho antes, es un poco tirar el hilo e ir fijándonos en qué alimentación tenemos. Si tomamos muchos procesados, lácteos, estos procesados pueden contener conservantes que pueden bloquear los procesos regulatorios de nuestro organismo, estrés, aprender técnicas de respiración. La suplementación también es muy importante para valorar si la enfermedad muchas veces son déficits alimentarios o intoxicaciones los que nos hacen enfermar. Entonces tenemos suplementos muy importantes y que funcionan muy bien en muchas terapias. Dermatitis, acné, psoriasis, esos problemas están estrechamente relacionados, primero con lo que comemos, un exceso de lácteos, grasas saturadas, el chocolate, los estrés, el estrés nos puede provocar brotes en un momento dado, los cambios de estación, el frío intenso, el calor, todo esto desencadenan cambios en nuestra flora intestinal y generan unos desechos. Estos desechos nuestro cuerpo los puede expulsar por la piel. Hay complementos específicos como los probióticos que nos van a regular nuestra flora intestinal, el silicio orgánico, el silicio original, lo que nos va a hacer es que va a equilibrar la capa de la dermis donde está el colágeno, las glándulas sudoríferas, las glándulas sebáceas, todo esto el silicio lo va a equilibrar y nuestra piel se va a reestructurar. Se van a ir las escamas, los picores y vamos a lucir una piel sana. También hay otros productos como pueden ser los ácidos grasos esenciales, también muy importantes en los procesos reconstructivos de lo que son la capa de la piel. A la piel, a la piel, se van a buscar la attainación de la muerte. Se van a religión este ciclo en el estabil o reclamar, el carcólico ha o inspirado y su cuerpo masyeah, esto las escamas, las glándulas ubicáticas en nuestro niño y esta ¡Gracias!